Tratando, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver si podemos. No dan ni para una canasta básica. Aquí hace falta ordenar al país, pero con voluntad, con un gobierno que exija mano dura en contra de todos los delincuentes, los que están en el palacio y los que están en las calles también. Hay que resolver la delincuencia de arriba para que se pueda resolver la delincuencia de abajo. Eso lo tenemos claro. El narcotráfico está imperante aquí en la República Dominicana porque la inteligencia se la pasan al gobierno y el gobierno no hace absolutamente nada por eso. ¿Usted no está de acuerdo con la posición del presidente? Para nada. Yo no estoy de acuerdo con el presidente en ninguna de sus posiciones porque lo único que han hecho es acabar con el país. ¿Comparte usted la posición del senador de Baní que está pidiendo al director? Sin lugar a dudas, señores, allá en Baní nosotros vemos una situación donde los puentes de droga, es verdad, que le pagan 30 mil y 50 mil pesos. El narcotráfico, antes éramos puentes de droga, ahora la droga está aquí, está consumiendo a nuestros jóvenes, a nuestros ciudadanos y eso nosotros no lo podemos tolerar. ¿Usted se suma al peligro de destitución del director de la policía? Yo creo que aquí hay que reformar, no solo en la policía sino en la fuerza castrense también. Tenemos un problema migratorio terrible. Aquí vemos que el consulado de Haití incluso tiene una oficina en medio de la basílica de nuestra protectora, de nuestra señora de la Altagracia. Eso no puede ser, señores. Nosotros tenemos la obligación de defender a la patria y de defender a los ciudadanos y eso no lo vamos a hacer con una frontera abierta y una policía que siguen denigrando y pisoteando, donde muchos agentes han visto la necesidad de recurrir a la delincuencia. No lo estoy justificando, pero tenemos que luchar porque esos jóvenes son patriotas que se entregan en cuerpo y en alma a defender a la ciudadanía y nuestra integridad territorial. ¿En qué ha quedado la supuesta acusación que hizo el presidente del Partido Reformista? ¿Usted sobre una estafa al Banco Nacional de la Constitución? Óigame, es que él no la hizo. A él le hicieron una pregunta que él contestó malamente, pero él sabe que eso no es verdad. Nosotros hemos demostrado que eso fue una farsa más del gobierno y que al contrario, yo perdí dinero porque el gobierno a mí me sacó de esa transacción antes de que se hiciese. Yo le voy a decir una cosa, yo le pido a la Virgen, porque soy devoto a la Virgen, y yo le pido todos los días por mi país y que los problemas se resuelvan como de lugar. A mí lo que me interesa es que mi país progrese y que el dominicano y dominicana de a pie puedan vivir, puedan comer, puedan mandar a sus hijos a la escuela sin temer por su seguridad y por su vida. Eso quiero yo. Que la Virgen nos ampare. Bueno, señores, escucharon las declaraciones, sus opiniones de Ranfi Trujillo, aspirante a la presidencia de la República, quien en estos momentos hace su entrada a esta Basílica de Higüey. Cobertura total desde la Basílica. Vamos a ver una vez más, vamos a ver, vamos a seguir conversando. El gobierno es cómplice de la delincuencia. Nosotros no podemos resolver la delincuencia de abajo sin antes resolver la delincuencia de arriba. Aquí las informaciones sobre el narcotráfico se le pasa al gobierno y no hace nada. Se le pasan las informaciones sobre el tráfico de armas, no hacen nada. Aquí todo el mundo sabe lo que acontece en la República Dominicana. Aquí hace falta resolver los problemas con mano dura en contra de la delincuencia. Y un corazón grande para saber las necesidades del pueblo, para escuchar al pueblo y resolverle todos los problemas que tienen todos los dominicanos en la República Dominicana. Cuarto, usted lo ha dicho por el presidente que el incremento de la delincuencia ha sido por lo deportado. Para nada, señora. Aquí hay un auge en la delincuencia porque nosotros no tenemos autoridades que cumplan con su ciudadanía. Aquí nosotros tenemos una frontera abierta porque no cumplen con su ciudadanía. Entonces, hace falta cambiar el gobierno. Ya no podemos más. El pueblo dominicano está muriéndose del hambre. El pueblo dominicano está muriéndose de la insalubridad, de la inseguridad y el gobierno no hace nada. ¿El papel de la policía ha ganado la batalla, el narcotráfico y la criminalidad del gobierno? Están ganando, pero por eso hace falta pararse de frente, decirle no más y entregarse en cuerpo y en alma, resolverle todos los problemas a los dominicanos y a las dominicanas. En los planes de seguridad, ninguno al parecer ha dado resultados. ¿Qué hace falta? Óigame, mano dura. Que se cumplan las leyes en la República Dominicana y un presidente que sea cómplice con la constitución y cómplice de las leyes de la República Dominicana. Nosotros hace falta muchos cambios, pero no es solo eso, es voluntad de arriba hasta abajo. Bendiciones. Bueno, señores, ahí está en vivo, fueron las declaraciones totalmente en vivo en estos momentos de Ramfi Trujillo, que acaba de hacer su entrada hacia la Catedral La Basílica de Higüey, en Higüey. Cobertura total en vivo, así que es todo por el momento y estamos a la espera del presidente de la República. Estaba prevista su entrada para las 10 de la mañana, restan alrededor de 13 minutos para que eso pueda ocurrir. Y mientras tanto, siguen apostados ya en la parte... Gracias. 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 Gracias.